¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Monse y espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones y aquí está mi amiga Izzy que salió en el video ¡Loco! Y en el video ¡Día Loco 2! Y acá está la Alonso que no ha salido en ningún video y está el primer video de él ¿No? También en el video ¿Sí? Bueno, y vamos a jugar Escarera, sí, serpiente Versus serpiente Ahí está la tableta Aquí están los monitos Ahí están todos los monitos Ya Ah, me apretaste Ya Primera, segunda, tercera ¿Yo soy tercera? Tú eres el último Yo soy mujer Segunda Yo soy mujer Y Tercero Me dijeron tercera Uno Y soy hombre Dos Hay que estar todo aquí El mayor, el mayor gana, ya O sea, el número más mayor El que llega aquí gana Sí, ya El mayor empieza Yo dos Toma Seis Toma Seis No, seis Seis, vean, seis Yo, uno Aquí seis Seis igual Hay que desempatar de nuevo Tres, ya, toma Tres Cuatro Cinco Ya te empecé Tres ¿Cuál soy yo? ¿Este? Sí Uno, dos, tres Sube Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Cuenta Aquí Uno, dos, tres Cuatro ¿Lo serpiente? La serpio Me toca Me toca El ladito tengo Tres, tres Me toca tres Una Dos Ay, es verdad que está no cuenta Una Dos ¿Qué estoy haciendo? Hizo esto, mira Uno Dos Tres No, es así Uno Dos Tres Un momento Ya estabas aquí ¡Ve para allá! Uno, dos, tres Ahí te caíste Ahí está Dos Sí Ya llegó Uno Dos A la lanzón Cuatro Cuatro Detenido Se va Hacia Uno, dos, tres Cuatro Ya ¿Qué pasa? Oye ¿Y si es donde está ahí? ¿Por qué era? Dos ¡A mi taca! ¡Vamos! Cinco ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Cinco, cinco ¡Vamos! ¡No se suscriban! Ya Uno No le den Dos Dos Tres Cuatro Cinco Mi tóbico ¡Oh, me pegó! ¡Ja, ja, ja! 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 Estad El Alonso está aquí, o sea, está de lo último. ¡Ay, yo! Ella sí que está de lo último. Uno. Ya, ya, aquí viene. No, me toca a mí. Me toca este. Ya, un. Los pesitos fueron para ti. No, like, no, se suscriban. Cinco. ¿Me toca o no? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto tocó? Me tocaron dos. ¿Te tocó dos? Sí. ¿Ya estabas aquí? Sí. Uno, dos. Pero hay que subirlo de la escalera, ¿por qué? No. Se sube de acá, para allá. Sí. Oye, ¿dónde estaba esta? ¿Estaba aquí? Sí, ahí. ¡Para allá, Luis, era! Un, dos. Mentira, me tocaron cinco. No, porque mira. Ahí, un, dos, tres, cuatro, cinco. No, estoy sube. Uy, estuvo a punto, se le hubiera tocado cuatro. Uy, dos. Uno, dos. Alonso. Dos. Hola. Aquí está el Alonso, el casi perdedor, la Isi casi ganadora, y yo, no sé. Cinco. Estuvo casi ganando. Ah, no, casi, 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 casi fue, casi fue, porque era de acá, partía. Tres. Uno, dos, tres. No. Subir. No. Maldita sea. No, de aquí se sube hacia allá. Tica en el Alonso. Cuatro. Una, dos, tres. No, pues si son cuatro. Y es para acá. Es para acá, mujer. A ver, date ahí allá. Un, dos, tres, cuatro. Uy, chiflán. Chiflán, chiflán, chiflán. Dos. Bye bye, Alonso. No. Una, dos. Ah. Ali. Me toca a mí. 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 Uy, así quedó la Isi. Y volvimos. Ven al video. Volvimos. ¿Viste? ¿Viste una, mujer? Perdón. ¿Vuelta un poquito? Ya, me toca. Y. Ya, por lo menos. ¡Uno! ¡Vas! Ya, deje. Ya, por. Ya, por. Ya. ¡Uno! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un, no. Ay, hombre. Estaba aquí así. Ay, tira de nuevo. Ay, mira. Ay, yo. Oh, se picó. Miren, se picó. Oh, se levanta el tiro, se levanta el tiro Oh, cinco, cinco Cinco, me tocó cinco Yo soy rojo, ¿cierto? Ah, no Una, dos, tres Cuatro, cinco Oh, cinco Tenía que bajar ¿Por qué? Por Dios, he bajado El alozo se picó Picado, picado Seis, 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 seis Voy a llegar de la última A ver cómo es que tú ganaste Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uy Esta peleada Seis, también seis Oigan y me toca a mí Una, dos, tres ¿Cómo, dónde estabais? Estabais aquí Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis O sea Uno O sea Tres Un, dos, tres Avanza por arriba aquí Ahí está aquí A ver, ata la cabeza Está en la cabeza ahí Tres Tres Un, dos Tres 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 A ver, una Dos ¿Qué me toca a dos? Tres ¿Qué? ¿Qué? Un, dos Tres Cuatro Cinco Ahí tengo que bajar Tú, tú, tú Tienes que bajar Tú, 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 tú Tienes que bajar me toquí de un poco vamos a los dos 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 no pucha ahí ya que puta hago yo otra vez no, 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 ya que el video no esta tan, no tiene que que me toque dos que a mi no te cuese uno pero porque subiste estabas ahí mujer pon uno ganó la Isi ganó 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 la Isi ganó la Isi ganamos ganó la Isi y nos vemos en el próximo video y